Kenji Fujimori, Kenji Fujimori es uno de los invitados que nunca, nunca me ha pedido un cuestionario y eso siempre le tengo que agradecer porque además yo no transo, así que lo primero que le voy a preguntar puedo preguntarle al estribo a Kenji, Kenji, ¿cómo estamos? ¿cómo estás hoy? Milagros, comparto tu indignación porque yo también he vivido la época de Sendero Luminoso y del MRTA yo recuerdo muchísimo y lo tengo así en mi corazón y en mi retina la muerte de Chisito cuando entra al rescate de los rehenes de la Embajada de Japón Chisito, para poner las cosas en contexto, porque hay muchas personas que no han vivido la época del terrorismo en el año 97 el grupo terrorista MRTA toma la Embajada de Japón, la residencia se estaba festejando el onomástico del emperador y habían 72 rehenes y Chisito, del ejército o fuerzas especiales, se presenta como voluntario para el rescate y el 22 de abril, que fue el operativo, Chisito entra por la azotea, por el área de personal de servicio y justo cuando está en el patio ya para abrir la puerta, uno entra así medio agazapado y el chaleco antifragmentario te cubre de acá hasta la ingle, pero no te cubre por acá y la bala del AKM le entra por la clavícula y le termina reventando todos los órganos entonces a mí cuando me hablan de terrorismo, de Sendero Luminoso, el MRTA a mí no me van a venir con tonterías, yo sé lo que realmente fue los ochentas y noventas lo que pasa que han pasado varias generaciones, muchos de los terroristas que estaban purgando condena han cumplido sus condenas, han salido como Cárdenas Shoots y han empezado a hacer puro trabajo ideológico durante 20 años y cuál es el resultado, el lápiz, ese es el resultado entonces a nosotros nadie nos va a amedrentar los que hemos vivido esa época de Sendero y el MRTA no, no vamos a permitir que nuestro amado Perú caiga en mano de ellos porque ya cayó, porque ya lo hemos vivido lo hemos vivido claro pero no vamos a permitir que le pongan fecha de vencimiento a la libertad, a la democracia, a la paz ¿tienes miedo? no, al contrario yo cuando vi esta amenaza de esta sombra comunista, esta garra comunista esto hay que pecharlo y uno defiende la libertad, uno se defiende de esta amenaza, no a medias tintas o lo haces o no lo haces exactamente porque aquí hay una línea, ¿en qué lado de la historia estás? exacto eso es lo que yo pienso y yo recuerdo mucho una carta que deja Chisito antes de entrar al rescate y hay un fragmento que dice tocan a mi patria y me transformo en una fiera y eso está en el museo de la Embajada de Japón y definitivamente los que hemos vivido no nos van a causar ningún tipo de miedo porque nosotros sabemos lo que ustedes han hecho a nuestro país y a muchísimas generaciones y eso no lo vamos a permitir vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa porque tengo muchas preguntas para ti Kenji, te voy a tutear, perdóname no te preocupes vamos a la pausa regresamos de inmediato esto es Milagros Leiva, entrevista un poco de memoria porque quizá para los jóvenes no ha quedado muy claro o de repente para la teleaudiencia cuando Kenji Fujimori se refiere a Chisito a este comando que es un héroe Chavín de Guantar Chisito es Juan Valer que era el jefe de la escolta de seguridad de Kenji por eso a Kenji le duele tanto la muerte de Chisito fueron muy amigos ahí está la toma y ahí está él fue uno de los que murió entrando ¿no es cierto? poniendo el pecho pero a ver en esta campaña estás poniendo el pecho estás en las redes he visto algunos tiktoks tengo que confesar Kenji que ya estoy muy vieja y el tiktok de los gamers no lo entendí nada pero bueno todo el mundo me ha dicho que sí pues que estoy tía ¿no? y tú creo que juegas ¿cómo se llama? bueno a mí me gusta el Free Fire Free Fire que y cuando yo veo que el Perú puede caer en manos comunistas yo estaba pensando pucha ahora ¿cómo le explicamos? a las personas que no han vivido la época del terrorismo hay que explicarlo de forma sencilla entonces dije ah Free Fire vamos a hablar el mismo lenguaje ¿no? entonces así es como estamos tratando de explicar lo que significa entrar a un régimen comunista chavista para que todos los papus puedan entender ¿no? y que esto no es broma no obviamente muchas personas creen que es broma y dicen no yo no voy a votar y yo le digo oye brother ¿cómo no vas a ir a votar? de por medio está tu libertad la libertad de tu papá tu mamá y de toda tu generación y las siguientes generaciones ahora la operación Matusalén que está en marcha es valiente enternece por supuesto mi padre que tiene 91 años va a ir a votar mi mamá que mañana cumple 80 años mi viejita va a ir a votar muchos abuelos se están levantando y van a ir a votar no sabemos por quién van a votar pero bueno por quien vayan a votar me parece maravilloso que vayan a votar y sería importante milagros también que los nietos le pregunten a sus abuelos quién fue Velasco qué fue Sendero qué fue el MRTA que conozcan la historia porque lo que está haciendo el lápiz y los comunistas es distorsionar los hechos cuando la izquierda trata de equiparar a tu padre con Abimael cuando dicen que tu padre hizo terrorismo de estado porque lo ponen en la balanza y lo debes de haber leído mucho qué piensas Kenji a ver en el año 92 yo tenía 12 años estábamos en Puno y mi padre me dice vamos al penal de Yanamayo y ahí estaba Inchaustegui Marisa Garridoleca y prácticamente toda la cúpula de Sendero y del MRTA entramos al patio central y mi papá me dice vamos al medio y no tengas miedo y cuando estemos en el medio vas a hacer la B de Victoria y todos los terroristas empezaron a gritar al unísono todas sus arengas en contra de mi papá y su gobierno y de ahí mi papá me dice ahora vamos vamos a entrar a los pabellones y era tal la energía la ira el odio que se sentía mi papá me decía no sientas miedo y yo los miraba a los terroristas y todos arengando y era una mirada vacía una mirada hueca pero con bastante odio y es justamente eso lo que yo siento cuando salgo a hacer campaña los insultos las agresiones es exactamente lo mismo ¿es verdad que han agredido a tu esposa? el día de ayer sí por supuesto mi esposa se fue a San Juan del Urigancho porque cuando yo estoy dando entrevistas mi esposa me apoya se va a hacer campaña y ya cuando está saliendo obviamente los carros están ploteados de color naranja las propuestas le empezaron a lanzar piedras y huevos y tomates al carro entonces tenemos que abrir los ojos la gente del lápiz van más allá del machismo son gente que odian a las mujeres son misóginos ¿por qué lo dices? ¿por qué crees que Castillo es un misógino? el señor Castillo le dice a mi hermana para hacer el debate frente al penal de Santa Mónica con sorna lo dice con doble sentido para querer humillar a mi hermana bueno luego ha dicho que la piedra que llevó tu hermana es de piedras gordas le lanzaron una piedra también a mi hermana sí en el debate dice los hombres son los que paran la olla y mi hermana presenta la piedra que lanzaron a sus simpatizantes y el señor Castillo responde diciendo que es una piedra de Santa Mónica y ahí tiene esta expresión atroz sobre el feminicidio y la agresión que ha recibido mi esposa el día de ayer o sea ¿cómo podemos llamar eso milagros? eso lo podemos permitir de ninguna manera cuando Castillo dice que los el Estado que los hombres por vagos que el feminicidio o sea cuando da esta excusa tan bueno que la ociosidad es la la madre ¿no? del cordero que por culpa de los o sea el Estado no da trabajo entonces los vagos matan pues milagros acá hay que poner ejemplos durante la pandemia ¿quiénes son las que se han encargado de los comedores populares y las ollas comunes? las mujeres ahí está clarísimo ¿y por qué? porque ustedes tienen los pantalones bien puestos ustedes tienen ese corazón esa sensibilidad social por ser madres que no lo tenemos nosotros y ya es el turno que este país sea liderado por una mujer es el turno de las mujeres han pasado tantos años hemos tenido muchos presidentes hombres y han gobernado sin esto de acá y el Perú necesita un líder una autoridad que gobierne con el corazón pero en un momento del partido en un momento de la historia política de tu hermana tú sentiste que tu hermana no estaba gobernando desde el congreso o sea que no estaba actuando políticamente con el corazón yo misma he dicho en este programa y te lo tengo que decir públicamente y tú lo has escuchado seguramente la propia Keiko también entrevistaba a tu hermana hace poco que que tu hermana prácticamente te mató con los vladivideos ¿no es cierto? ¿qué vladivideos? con los vladivideos ¿cómo? y eso sí te quería preguntar porque ¿cómo llegaste y en qué momento has dicho que fue por el COVID pero en qué momento tu alma tu corazón decide ok voy a darle una oportunidad porque todos nos equivocamos ¿sabes? todos nos equivocamos y todos podemos cometer graves errores que pueden herir demasiado en tu caso fue muy fuerte lo que pasó con el Mamani Video porque no solo ahora la fiscalía te investiga políticamente bueno ustedes serán los Avengers fuiste enfrentado a tu hermana se enfrentaron ambos el indulto de tu padre tú querías liberarlo y lo dijiste desde el primer día se vio abortado bueno la historia la conocemos los peruanos quiero entender en qué momento Kenji Fujimori decide perdonar a su hermana mayor ¿cómo fue ese proceso? ese proceso de de confrontación ha sido hace dos, tres años correcto yo estaba enfrentando procesos de disciplina la separación del partido así es que terminó con la expulsión del Congreso y desde ese entonces yo me he mantenido alejado de la actividad política sí, te alejaste empezaste a vender huevos huevos, frutas y ahora eres creo que director de Oriflame sí sí, ok entonces ahorita estoy en la actividad privada en todo este tiempo yo realmente yo no quería saber absolutamente nada de política estabas curado curado herido de guerra además porque te enfrentó a tu hermana o sea, tu hermana mayor claro y heridas que que habían dejado queloide, ¿no? claro entonces y llega un momento en que caigo enfermo milagros y nadie me cree pero cuando me da el COVID no es que me dé un COVID así suavecito que te quedas en cama en tu cuartito encerrado y paras tomando pura infusión no me dio un COVID con neumonía con 20% del pulmón comprometido y una fiebre que no me paraba y que no podía ni caminar con mucho dolor con muchísimo dolor tanto así que me tuvieron que llevar a la habitación cuando voy a la clínica en silla de ruedas porque sentía que el alma se me desprendía ¿pensaste que ibas a morir? por supuesto apenas me dieron el examen de positivo la primera persona que llamo es a Keiko mi esposa y yo llamamos a Keiko ¿a la primera persona? la primera persona que llamo es a Keiko ¿qué le dices a Keiko? le digo Keiko he dado positivo pero esa primera llamada es después de cuánto tiempo Kenji porque cuando uno está enfrentado a la muerte cuando uno está en una situación tan honda ¿no? en un foso tan y te estoy preguntando todo esto te pones en la peor situación correcto te vas al extremo que de repente no voy a estar y tienes una deuda una deuda pendiente ok y paralelamente semanas atrás yo ya estaba escuchando declaraciones de mi hermana que me decía preguntaba por mí ¿no? entonces cuando yo me entero que tengo COVID la primera persona que marco que llamo al teléfono es a Keiko y le digo Keiko he dado positivo Erika y yo estamos con COVID yo estoy con 20% no puedo respirar el pulmón lo tengo al 20% comprometido con neumonía y me dice Keiko esa enfermedad la vamos a luchar juntos tú trata de estar tranquilo porque es emocional también en paz claro ¿te pide perdón en ese momento? todavía no habíamos conversado me dijo internate yo le digo dile a mami a papi igual que lo vamos a guerrear juntos dile a Sachi a Jiro que también esta la luchamos así hombro a hombro todos y después cuando ya estoy internado ya cuando yo grabo el último video Milaros ya no tenía ni fuerza o sea era tanto el dolor que hasta el celular me pesaba yo estaba con la vía sí yo sé que duele demasiado postrado en cama mirando el techo sin poder moverme y y se te pasan muchísimas cosas por la mente ¿qué pasa por tu mente? ¿qué pasa si no la hago? no quiero dejar las cosas el rompecabezas sin armar no quiero dejar cabos sueltos no quiero dejar recuerdos feos heridas no quiero irme con resentimiento no quiero irme con resentimiento es lo lo primero que te pones a pensar y te das cuenta lo vulnerable que es la salud el ser humano y obviamente te cambia te toca emocionalmente te replanteas todo tu futuro y las cosas que has podido hacer en el pasado y recién cuando me levanto de la cama débil estaba pero exangüe no podía ni caminar me paro y digo miércoles ¿qué me ha pasado? y se me caían las lágrimas milagroso y digo gracias a Dios era volver a nacer era volver a nacer y la cabeza era como un eco ¿no? la voz de mi hermana había habían personas que se iban sumando a apoyar a mi hermana también entonces yo decía caramba si personas que no son de mi sangre salen a respaldar a mi hermana a pesar de las tantas discrepancias que han tenido yo que soy su sangre ¿cómo no voy a estar ahí? quiero una pausa yo creo que en esta campaña donde hay tanto odio también hay enormes lecciones Kenny te lo quería decir públicamente y tu hermana utilizó una figura para mí hasta literaria con la piedra ¿no? porque uno puede decidir coger una piedra y volver a lanzarla y generar más violencia pero también uno puede elegir las piedras y las rocas que te caen por mil errores que puedes haber cometido y ponerlas en un camino y pisarlas con la vergüenza con el arrepentimiento etcétera y construir otro tipo de camino entonces quiero ir a la pausa porque además te quiero hablar también de Vargas Llosa ¿no? un enemigo público declarado que también le está dando a Keiko una oportunidad pero yo le he preguntado mucho a Keiko por ti a ti también te he preguntado por Keiko y si te puedo decir algo es que me alegra muchísimo que se hayan reconciliado yo he perdido a una hermana por COVID a quien amaba hasta el día de hoy me duele la muerte de Mariana pero nadie se fue peleada Mariana no se fue peleada con el mundo y me alegra que en ese momento hayas tenido esa lucidez uno no se puede morir peleado con nadie menos con tu hermano menos con tu hermana vamos a la pausa vamos a la pausa y quiero que me sigas contando estamos entrevistando a Kenji Fujimori de este momento y de esta cosa tan delicada y tan íntima de lo que él y Keiko no han querido hablar mucho pero yo sí quiero que nos cuente porque eso también es una lección de vida ya venimos oh amor me voy de ti y esta vez para siempre vení sin marcha atrás porque sería fatal